El joven Antonio solo tenía 23 años cuando se alistó en las filas del naciente ejército libertador. A partir del alzamiento del 10 de octubre de 1868, el aguerrido soldado participó en batallas que marcarían por siempre su vida. En el actual territorio granmense, Antonio Maceo Grajales dejó su constante presencia, aunando patriotas en favor de la causa libertaria y la patria que tanto amaba. A partir del inicio de las guerras por la independencia, el 10 de octubre de 1868, y los combates que se desarrollan en toda esta región acercaron a Maceo, a la provincia de Granma. Existen acciones muy épicas en la guerra de los 10 años. Quizás la que más sobresalga sea el intento de tomar a la ciudad de Manzanillo. Tenemos que decir que Maceo está estrechamente vinculado a la historia de nuestra provincia. No se puede hablar de las guerras por la independencia en nuestro territorio y desconocer al mayor general del ejército libertador, Antonio Maceo Grajales. Al terminar la guerra de los 10 años, su hoja de servicios recogía 800 acciones de guerra. Su heroísmo y pericia le hicieron ganar el grado de comandante el 16 de enero de 1869 en el combate por la defensa de nuestra ciudad de Bayamo. Nunca podemos olvidar que será el presidente de la república, el vallamés, Carlos Manuel de Céspedes, quien ascenderá Antonio Maceo al grado de general. Todo un simbolismo teniendo en cuenta que para los negros ese grado militar estaba casi vedado. Céspedes, en una demostración de su pensamiento anti-esclavista, anti-racista, asciende a Maceo al grado de general. El titán de bronce trató de inculcar en las nuevas generaciones la convicción que hoy perdura, morir antes de ser esclavos. El mayor legado que nos deja Antonio Maceo es su concepto de independencia y para las futuras generaciones Maceo se agiganta cada día. En el nuevo aniversario de su natalicio, la grandeza ejemplar del titán de bronce llega a nuestros días con la fuerza de aquellos tiempos en que el independentista se convirtió en leyenda y símbolo de toda una nación. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.